Paterna e Intu firman un convenio para dar prioridad a la contratación de paterneros y paterneras una vez se ponga en marcha el proyecto Intu Mediterráneo. Descienden los delitos en Paterna, situándola entre una de las ciudades más seguras de España. Se ha creado para estas navidades un operativo especial de seguridad. Paterna evalúa su plan contra la violencia machista tras la adhesión del ayuntamiento al sistema Biogen. Paterna instala una pista de patinaje sobre hielo en la Plaza del Pueblo de 200 metros cuadrados que estará desde mañana hasta el domingo 6 de enero. Que paséis unas felices fiestas. Las noticias vuelven el 4 de enero. Nos vemos en 2019 aquí en Home TV. Un beso.